Esa y eso se le notan, todo el antro la llenan de rosa A esa gatita le gusta el mambo y que la consientan Quiero olvidarse del cabrón que no valora Que está con ella y a la vez con otra Y en la disco suena la canción que baila esa nena Baila sola y si supiera que ella es soltera Lo siento bebé, le dedico a su ex el que no la supo querer Ese güey acá hay un cuento y es noche de fiesto La nena brilla y no llega al bafón Aunque llore el corazón Dímelo X Y eso sí Mejor sola que mala compañía Sigue brillando y sigue bailando esa bebé solta Pide en el antro a mi le echando Y es un alivio pa' su corazón Y el mundo re de nada la tumba y ella es consciente Sabe que va a llegar alguien mucho mejor aquí Nadateando con depresión Y en la disco suena la canción que baila esa nena Baila sola y si supiera que ella es soltera Lo siento bebé, le dedico a su ex el que no la supo querer Ese güey acá hay un cuento y es noche de fiesto La nena brilla y no llega al bafón Aunque llore el corazón Y eso se le notan todo el antro la llenan de rosas Y eso se le notan todo el antro la llenan de rosas Esa gatita le gusta el mambo y que la consientan Quiero olvidarse del cabrón que no valora Que está con ella y a la vez con otra Y en la disco suena la canción que baila esa nena Baila sola y si supiera que ella es soltera Lo siento bebé, le dedico a su ex el que no la supo querer Ese güey acá hay un cuento y es noche de fiesto La nena brilla y no llega al bafón Aunque llore el corazón Dímelo X Y eso sí Mejor sola que mal acompañada, nenita Dímelo Gabito Sigue brillando y sigue bailando esa bebé sota Pide en el antro a mi le echando Y eso es un alivio pa' su corazón Y el mundo re de nada la tumba y ella es consciente Sabe que va a llegar alguien mucho mejor Por aquí nadando con depresión Y en la disco suena la canción que baila esa nena Baila sola y si supiera que ella es soltera Lo siento bebé, le dedico a su ex el que no la supo querer Ese güey acá hay un cuento y es noche de fiesto La nena brilla y no llega al bafón Aunque llore el corazón Y eso se le nota en todo el antro la llenan de rosa A esa gatita le gusta el mambo y que la consientan Quiero olvidarse del cabrón que no valora Que está con ella y a la vez con otra Y en la disco suena la canción que baila esa nena Baila sola y si supiera que ella es soltera Lo siento bebé, le dedico a su ex el que no la supo querer Ese güey acá hay un cuento y es noche de fiesto La nena brilla y no llega al bafón Aunque llore el corazón Dímelo X Y eso sí Mejor sola que mala acompañada nenita Dímelo Gabito Sigue brillando y sigue bailando esa bebé sota Pide en el antro a mi derecha andón Y eso es un alivio pa' su corazón Y el mundo re de nada la tumba Baila Mi amor Dímelo Yeah baby I'm the one you love You care for me Let's dance Hey 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 Vaya ya es consciente Sabe que va a llegar alguien mucho mejor Por aquí nada que ando con depresión Y en la disco suena La canción que baila esa nena Baila sola y si supiera 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 No, no bebé Le dedicó su vaxo el que no la supo querer Ese güey acá ya en cuentos y es noche de fiesta La nena brilla y no llega el bajón Aunque llora el corazón ¡Suscríbete! 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 Mira, lo siento, bebé, le dedico su acta, el que no la supo querer. Ese güey acá yo encuentro y es noche de fiesta. La nena brilla y no llega el bajón, aunque llora el corazón. La nena brilla y no llega el bajón. Con ella y a la vez con otra. Y en la disco suena la canción que baila esa nena. Baila sola y si supiera que ella es soltera. Lo siento, bebé, le dedico su acta, el que no la supo querer. Ese güey acá yo encuentro y es noche de fiesta. La nena brilla y no llega el bajón, aunque llora el corazón. Dímelo, bebé. Y eso sí. Mejor sola que mal acompañada, nenita. Dímelo, gavito. Sigue brillando y sigue bailando esa bebé solta. Pide en el antro mil derechando. Y es un alivio pa' su corazón. Y el mundo re de nada la tumba y ella es consciente. Sabe que va a llegar alguien mucho mejor. Aquí nada que anda con depresión. Y en la disco suena la canción que baila esa nena. Baila sola y si supiera que ella es soltera. Lo siento, bebé, le dedico su acta, el que no la supo querer. Ese güey acá yo encuentro y es noche de fiesta. La nena brilla y no llega el bajón, aunque llora el corazón. Esa gatita le gusta el mambo y que la consientan. Quiero olvidarse del cabrón que no valora. Que está con ella y a la vez con otra. Y en la disco suena la canción que baila esa nena. Baila sola y si supiera que ella es soltera. Lo siento, bebé, le dedico su acta, el que no la supo querer. La nena brilla y no llega el bajón, aunque llora el corazón. Dímelo, bebé, le dedico su acta. Sigue brillando y sigue bailando esa bebé sota. Pide en el antro a mi derecha andón. Y es un alivio pa' su corazón. Y el mundo re de nada la tumba y ella es consciente. Sabe que va a llegar alguien mucho mejor. Y ahora aquí nada que anda con depresión. Y en la disco suena la canción que baila esa nena. Baila sola y si supiera que ella es soltera. Lo siento, bebé. Le dedico su acta, el que no la supo querer. Ese güey acá yo encuentro y es noche de fiesta. La nena brilla y no llega el bajón, aunque llora el corazón. Y eso se le notan todo el antro, la llenan de rosa. A esa gatita le gusta el mambo y que la consientan. Quiero olvidarse del cabrón que no valora. Que está con ella y a la vez con otra. Y en la disco suena la canción que baila esa nena. Baila sola y si supiera que ella es soltera. Lo siento, bebé. Le dedico su acta, el que no la supo querer. Ese güey acá hay un cuento y es noche de fiesta. La nena brilla y no llega el bajón, aunque llore el corazón. Dímelo, bebé. Y eso sí. Mejor sola que mal acompañada, nenita. Dímelo, babita. Sigue brillando y sigue bailando esa bebé sota. Vive en el antro a mi derecha andón. Y eso es un alivio pa' su corazón. Y el mundo re de nada la tumba y ella es consciente. Sabe que va a llegar alguien mucho mejor aquí. Y nada que ando con depresión. Y en la disco suena la canción que baila esa nena. Baila sola y si supiera que ella es soltera. Lo siento, bebé. Le dedico su acta, el que no la supo querer. Ese güey acá hay un cuento y es noche de fiesta. La nena brilla y no llega el bajón, aunque llore el corazón. Y eso se le notan, todo el antro la llenan de rosa. Esa gatita le gusta el mambo y que la consientan. Quiero olvidarse del cabrón que no valora. Que está con ella y a la vez con otra. Yeah.